¿Wen te pone en la vacuna del COVID-19? Ahora soy un guerrero nivel 40 jefe Cuando no estudias para el examen y aún así sacas 10 Ahora soy un guerrero nivel 40 jefe Gwen, te da COVID ¡Me voy a morir! Pero logras sobrevivir Ahora soy un guerrero nivel 40 jefe ¿Wen esquivas la chancla de tu mamá y el cinturón de tu papá? Ahora soy un guerrero nivel 40 jefe ¿Wen logra sobrevivir al 2020? Ahora soy un guerrero nivel 40 jefe ¿Cuando ves que tu compa se está besando con tu crush? Gwen, tu tío te va a visitar ¡Suéltame, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, ya, qué chingaste, carnal! ¡No, ya! ¡Suéltame, cabrón! ¡Suéltame! ¡Déjame ir! ¡No! ¡No, no! ¡No! Yo leyendo en la clase de inglés Uy, sal, speed, west No estoy convocando ningún demonio piña, ¿verdad? Ya me doy miedo de esto Gwen, estás durmiendo y te acuerdas de la tarea ¡No, mames! Gwen, invitas a salir a tu crush ¿Y le dices te quiero? ¡Ay! ¿Y ella te dice ¿Yo también te quiero? ¡Misa langosta! ¡Misa crustáceo! Pero como amigo ¿Estoy sangrando? ¡Amigo! Gwen, tu cruz te pregunta ¿Por qué hueles tan rico? ¡Tú! Me pongo el perfume más caro que tengo Un exquisito gallet de maquiné Importado desde París Con aromatizantes naturales Que te dejará oliendo a aceite de carro todo el día Compralo ya en tu Oxxo más cercano ¿Cuando nadie hace la tarea Y esperan a que el profesor se le olvide? ¡Te lo pido yo, la virgen! ¡Bless! ¡Y se le olvida! ¡Aleluya! ¡Gracias, virgencita! ¡Bless! Gwen, invitas a tus amigos a tu casa ¿Y ves todo el desmadre que hicieron? A ver, ¿quién de ustedes tapó el baño, c***eros? ¡Ustedes apaguen ese Nintendo! ¡Ey, cochinos! ¡Dejen de estar viendo cochinadas! ¡Están fuera de control! ¿Qué fue eso? ¡No puedo más! ¡No puedo más! Gwen, ¿descubres a tu novia Con tu mejor amigo? Me han mentido en la cara Y no podría estar más desilusionado Siento que merezco una explicación Gwen, llegas a los dos suscriptores en YouTube ¡Que vengan los billetes! Gwen, le pides a la virgencita Para que ella te ame ¡La virgencita! ¡Claro que voy! O sea, no es nuestro O sea, no es tan fácil, ¿sabes? Mi crush Me gustan los deportistas Yo Bueno, chicos, lo básico es conseguir una pelota para poder jugar Y así podrá empezar el partido Empezaré yo Aquí vamos Cuando por fin le das un beso a tu crush Gwen, te toca preparar la comida Ustedes tranquilos, chicos Todo estará bien Gwen, tu mamá te pega con la escoba ¡Tú! ¡Mierda! ¡Quedé chueco! Gwen, dice no tocas Pero lo tocas Es que sé yo ¿Qué pasó, amor? Pásame el número de Ignacio ¿Cuál Ignacio? El que te coge atrás del gimnasio ¿Qué? 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 Tú enseñándole el abecedario a tu hermano menor Así que vamos a empezar A. De abeja B. De bebida C. De corona V. De ver Tú cuando intentas leer la letra del doctor Uy, sal, spit, hueso No estoy convocando a ningún demonio piña, ¿verdad? Ya me doy miedo esto El doctor diciéndote lo que dice la hoja Tomas esto cuatro veces al día Durante tres meses ¿Para qué se te quite lo pendejo? ¿Cuando en el Among Us Ves al impostor Matar a tu amigo? ¡Ya te vi, güey! ¡Oh, no! ¿Cuando te preguntan Si también ves memes? Tú Todo el tiempo Todos los días De hecho, ya es hora ¡Cocorococó! ¿Yo cuando era pequeño En los festivales del kinder? ¡Felices fiestas! Yo después de ver los videos del mago enmascarado Hola chicos, buenas tardes Yo soy Misa Mago nivel 47 Así es Harry Potter a un lado de mí es un pel Yo todos los días Al verme al espejo Estás del culo No sé cómo tienes una mavia Misa Neta Güey, ¿cómo le haces para siempre estar en la friendzone? Práctica Mucha práctica Bastante práctica de hecho Ufa, tengo toda mi vida practicando Güey, le dices a tu crush Que la amas Tu crush Yo Ya no me gastaré el dinero en tonterías No mames Una taza para ardillas No Misa ¿Me vas a decir en serio Que no quieres una taza para ardillas? Es una taza pero chiquita No tenemos ardillas Tendríamos ardillas Si tuviéramos tazas para ofrecerles café ¿Y qué vas a hacer con ardillas? Misa, no más No tengas el dinero en estupideces Por favor Yo Cuando nació mi hermana Uy, pero que niña tan bonita Hábala ver Oh, si está ahí bonita Yo voy a decirle Qué bueno ¿Qué? ¿Voy para comer? Yo Cuando me quedaba el cambio de las tortillas Mira este chico malo No es por presumir ni nada Pero ¡Son 100 pesos! ¿Qué onda? ¿A dónde te deposito para que comas? Voy a guardar porque se gasta Güey, ¿estás viendo anime? ¿Y pasa una escena de chicas En ropa interior? Oh, no ¿Qué es esto? Pero te descubre tu papá Ya te vi, güey Oh, no Te voy a abducir, pinche granido Ya valiste Y yo Yo no sé Yo no sabía Amigos, si este video te sacó una sonrisa No olvides suscribirte y darle like Nos vemos en el próximo video Bueno, terminas de ver este video completo Ahora soy un guerrero nivel 40, jefe ¡Ahhh!